Viene el centro, va el mama, queda bollando, la busca Allende, la pelea, Torque, atención, Lucas Rodríguez puede venir, tiró, gol, 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 de Montevideo City, Torque, Lucas Rodríguez, en una jugada curiosa del ataque ciudadano y en una confusión de Nacional, hasta el punto que de pronto vio como, casi sin pedir permiso, entraba por la derecha Lucas Rodríguez para rematar cruzado y batir a Rocheta al cierre del primer tiempo, Torque encuentra la ventaja, Torque 1, Nacional 0. Un momento en el que Leandro Fernández pudo haber ido de otra manera sobre la pelota como para pelearla o combatirla, desde ahí una pelota de vida que la gana Torque y una chance de Lucas Rodríguez de patear el arco, poco ángulo, como que muchos pensaron que la pelota iba a ir hacia adentro, pero terminó yendo hacia adentro del arco. Señores, en el final del partido, después de haber dominado media hora, en un córner, en una pelota que va al borde del área, la pelea Allende la termina ganando, Lucas Rodríguez se va, y bueno, en ese remate que se desvía en Almeida, termina, bueno, llevando a que Rocheta no llegue, el desvío en Almeida es clave, y Torque en el final encuentra el gol para cerrar este primer tiempo. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport, 8.90! Tercer gol de Lucas Rodríguez en el campeonato. Va saliendo Almeida, Almeida va colocando para Corujo, Corujo en 12 minutos con 40, ahí viene Corujo, Corujo la tira, la coloca sobre la posición del futbolista Alfonso Treza, entrega para Corujo, Corujo como lateral derecho, manda el centro, la pelota la va a sacar Peña, Peña devuelve, la viene a buscar D'Alessandro, D'Alessandro la baja, la recupera Torque, viene para Allende, Allende en territorio de Torque, viene saliendo Allende, pica para buscar las cejas, va para Cejas, ahí viene Bautista, Cejas, va a levantar el centro, llega Pichichilo, va a Torque, de ida y vuelta el partido, tiro a Cejas, ¡Gol! 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 ¡Gol del Montevideo, City Torque, Cejas, Bautista, Cejas, a los 13 minutos, saca tremendo tiro que bate a Rocheta, marcando el segundo del conjunto ciudadano, venían por el medio los jugadores esperando la habilitación, probó, se tuvo confianza la autoestima por las nubes para Cejas, que le rompe el arco a Rocheta, marcando el segundo tanto para el equipo de Román, está ganando Montevideo City Torque, 2 a 0, 13 con 40 del segundo tiempo. Era una salida en velocidad, 3 de Torque contra 5 de Nacional, que retrocedían, pero claro, quedó el mano a mano entre el argentino y Corujo, lo fue llevando, lo enganchó hacia adentro, ahí le sacó la ventaja, y después el remate es peligroso para Rocheta, abajo le pica antes, lindo gol de Cejas, ahora sí se le pone pesado a Nacional. Nacional volvió desordenado, con Corujo yendo contra la banda, intentando venir por adentro, la borda, una situación en la que el mano a mano de Cejas con Corujo lo desestabilizó, llevando la pelota hacia la derecha y definiendo bien, no reaccionó bien el zaguero de Nacional, extiende la ventaja y es justo. Golazo de Cololo. Sport, 8-90. Primer gol del argentino, Bautista Cejas con la camiseta de Torque en lo que va del campeonato. Tiro libre que va a ser el Montevideo City, va a pegar a la pelota Peña, unos metros más atrás, indica Ferreira, 21 con 30, 2 a 0 ganando Montevideo City Torque en el Francini, después viene Diego Jocas para relatar el partido de Peña Lola en el campeón. Acá viene el tiro libre que hace Peña, Peña para Pizzicillo, cayendo Pizzicillo, recupera la pelota Peña, cae Peña, va sacando la pelota Nacional, revienta el Mámano, toca por bajo, le salió el pase para Lucas Rodríguez, viene Lucas Rodríguez, estira para Teutén, Teutén va a levantar el centro, viene Andriu, va sobre el fondo de terreno, coloca la pelota para Lucas Rodríguez, quiere devolver para Teutén, la tiene Lucas Rodríguez, coloca para Teutén, Teutén para Allende, Allende con la pelota, entrega para Lucas Rodríguez, la mueve Torque, viene Lucas Rodríguez, desborda, va a levantar el centro, ahí viene, está el gol de Pizzicillo, gol, 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 gol. Gol de Montevideo City Torque, Pizzicillo marca el tercero para el conjunto ciudadano, Apareció para definir solo Sobre el vertical derecho Mandando la pelota al fondo del arco Gana Torque en 22 del segundo tiempo 3 a 0 Torque aprovecha que Nacional está en otra Realmente en otra Con cambios inentendibles Y con la actitud de algunos jugadores Como dispersos Y Torque está enchufado Y ataca muy bien las dos bandas Y sorprende en el segundo palo Con Pisequilo definiendo rápido El desequilibrio lo genera Un cabezazo de la borda en el primer palo Eso le da más altura a la jugada Y después ese sector izquierdo Que es flojo entre Almeida y Cándido Los dos se miraron Ninguno se hizo responsable Del corte por parte de Pisequilo Que se encuentra solo Cabecea bien hacia abajo Lejos del alcance de Rochette Lo empieza a liquidar Torque Lo que tantas veces le faltaba a este equipo La efectividad en el arco rival Ya lo tiene hoy en el Francini Golazo de Cololó Sport 8-90 Segundo gol de Franco Pisequilo Con la camiseta de Torque En este campeonato